El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo es tan chugás Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y mucha gente no sabe vivir Porque no entienden que el amor es todo Que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Es que la vida es una y pronto se nos va Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo es tan chugás Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo es tan chugás Ay, que se va, 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 que se va